tenemos el bronce que es el barato que es la 2000 edis el cual cubre los rescates cubre la curación y la reanimación totalmente gratis pero en caso de necesitar gastos de munición porque ha pasado x o ha pasado a y tenemos que el equipo de traumativa entrar por así decirlo hostilmente pues se os cargará una cantidad de 3000 edis el plata viene siendo un poquito un poquito lo mismo simplemente bajan los de la munición el oro igual y el platino ya llega ya no paga ni por la munición tenemos la prioridad que va desde la membresía más baja hasta la más alta es decir cuanta más alta sea la tuya antes y más aportes el precio sería de los más bajos más altos ya 2.000 edis 5.000 edis 10.000 edis y 30.000 edis vale y es mensualmente o semanalmente mensualmente cada mes eso te iba a decir yo porque hay gente que gana bien pero hostia la verdad que a mí me interesa lo de platino el platino la máscara a mí otro de oro porque a ver sinceramente espero que no es que nadie venga y me peguen cuatro tiros en el pecho a ver no pasa nada hago cálculos rápidos en un momento que para algo tengo la calculadora y seguramente me haga un platino que esos mil los ganas en este la señorita primero antes que nada ¿me puede proporcionar su DNI por favor? claro mientras vaya enviando los 30.000 en la cuenta de 10 coño segundo apellido eso raro eh vengo de Rusia es lo que hay si mis padres se empeñaron en que tuviese dos apellidos amigo chica para ir para ruski no mucho se encargaron de que me quedas aquí claro 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 Tanner Clay hablo que vosotros vos también de que parte eres tu porque estos dos apellidos no me suena para nada eh ¿te lo digo o me lo cuentas? tu sitúa montaña casa escúchame osea literalmente en cualquier momento en cualquier sitio si mi padre no era muy muy vale ya tienes tu membresía platino ¿vale? vale te tengo que transferir a ti ¿no? afirmo la cuenta 10 eso eso es lo único bueno de Traumatic que cobra que las cobras para ti es lo único bueno nada pues ahí las tienes listo a ver corpano que venía con ganas lo mismo te digo pásame el dni y pásalo 10.000 a la cuenta bancaria de 10 vale oye una pregunta en caso de ten uff jajajaja tranquila a ver lo que tiene que coger él es el DNI ¿vale? No cogerle tú a él Ahí está Una dudilla Si por algún casual Yo pagase ahora mismo la de oro ¿Vale? Que es la que me puedo permitir ahora mismo Al ampliarla A la de platino más adelante ¿Cómo funcionaría? Pues tendría que pagar Lo que valen los platinos Vale, vale, vale Pues entonces a lo mejor aprovecho Ahorro un poquito más y me pillo directamente En la de platino porque es que me falta un poquillo de dinero ¿Cuánto te falta? Ahora mismo Te digo Pero creo que no es poco Creo que son como 7000 ladies ¿7000? Te los paso Si te los paso tu jefa Ya te lo iba a pasar yo Pero bueno, que te los pase tu jefa Pues perfecto Pues entonces sí que me lo podría permitir Porque es que ya te digo, tenía 23 justo ¿Y cuánto es? ¿Qué necesitas? Pues lo que te he dicho 7000 Vale, vale Déjame Estoy pensando Eh Aquí 7000 entonces Perfecto, también me vale Así no te quedas pobre, hijo Vale Vamos a ver TNI primero Antes que nada Sí Se me ha puesto la borbella negra los químicos Me cago, tíos Tengo que ir a renovar Vela Ahí estás Unidad Alec 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 Ahora en el mecánico Vale Cero Claytera, ¿no? Exactamente Perfecto, igual Pero a ti no has dicho Exacto Sí, no, sí Venimos los tres de la misma familia Listo, listo Ya está Ok Bueno, más bien vosotros dos sois Clayt y yo soy Tanner A mí me quedo con el apellido de la mamá No, hermanastro ¿Te imagines? No, es primo Primo Exacto Sí Y los tres trabajando en el mismo negocio Sí Bueno, yo medio obligado, no te voy a engañar, pero sí Tú cállate, tú estás Eso va a salir muy mal Y ahora trabajamos con mi pareja, así que imagínate Que podría salir mal, ¿verdad? Madre mía Es un negocio familiar interesante Sí, sí Falta, falta que me empieces el dinero Ah, vale, no va por... Vale, vale, pensaba que iba por... Por factura Tiene que transmitir, tiene que transmitir Vale, vale, vale A ver, más o menos vale no meteros el lío porque si no se encuentran a todos el mismo lado, ¿eh? Sí, sí, sí Yo voy a hacer ¿Intentando meteros en sitios marrones ni nada? No sé, precisamente una de las cosas por las que... Sabemos mejor el inglés que ruso es porque mis padres no eran tampoco aquí la mejor calaña No queremos seguir sus pasos, la verdad No, yo lo digo porque aquí no es muy bonito la cosa, te lo digo yo que trabajaba en su merc Bueno 30 era, ¿verdad? 30, firmo, 30 Vale Ahí los envío Perfecto, ya estaría Están los tres apuntados Perfecto Vale Y... para la próxima Si mejor de trasladar el cuerpo para acá, llamáis directamente... Sí, de hecho, no sé por qué han traído... ¿sabes? Eh... Ah, porque Alex... no editaba... Ah, vale A ver, costumbre... No, no te preocupes, pero ya lo recuerdo ya, sí, porque entre que me sacáis de la recepción... Que es que esto lo tengo más que memorizar... Sí, normal... A ver, es que también como no tenga un membresía, pues a ver si tenías algún aviso... No, 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 no te preocupes... Porque no tenga un membresía, no es que significa que no vaya a aparecer... A ver, si tardo un poco... No, no, Diego, pero ¿qué talás? Claro, por eso digo yo, pues venme aquí y ya, pues... Hola Buen día ¿Tú también quieres un membresía antes de que guardes la tablet? Eh... ¿cuánto me va a costar eso? Pues depende, tenemos de 2.000, de 5.000, de 10.000 o de 30.000 Mensual, no te preocupes ¿Me salvas? Claro Sí, tanto las cuatro... Por las cinco mil, ¿no? Sí, listo, pues... También tu DNI Y cuando puedas transferir los 5.000 a la cuenta 10 Oye, te has ganado la membresía de todos los clientes del Tiberio de Néstor Hoy se saca el salario, ¿eh? Oye, le ha salido bien No, no, si es que... Mira, ahora me voy a poder pagar uno o dos implantes, gracias De nada A esta invita el Pulse Exacto Anda, que somos también nosotros Es que no te voy a engañar, siendo mensualmente yo prefiero estar con todo, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, los 10.000 yo lo gano fácil y vamos a volver a todos Siendo mensualmente, la verdad, prefiero tenerla aquí reservadito Porque los 30, sinceramente, en una semanita trabajando duro Sí Que me las he extendido, pero no le he dado la vuelta Tengo la más ocupada, ¿me entiendes? No te preocupes Ya, es que como la lía Este que también, primo lejano No, este sería la pareja Esta es la pareja Ah, esta es la pareja, vale Listo, listo Los únicos, los únicos familia somos los otros tres De momento, capaz de aparecer Hablando de familia Hola Buen día ¿Ya te has despertado, Orión? ¿Gorrión? Orión Orión Hola Buen día Hola, buena Hola, buena Hola Ya volve Listo Venga, hombre Hombre, hombre, es el poco No, es que es un sintético Es un sintético Ah, coño Vale, vale Me parece que se ha quedado cargando ahí detrás del mostrador Sí, me da a mí Ah, es el que me dijeron que baila como así, haciendo esto Sí, justamente Corrió Anda, mira Vale Entonces ya sé quién es Pues entonces Ya está todo metido, ¿vale? Ya estás dentro de la esta, tal Y... Bueno, estás cubrito Cubierto Cubierto Tomás vid No, no, cubrido también Cubierto Ya me sirve, ya ves tú Una pasa grande Sin drama A ver Pues nada Ya nos veremos No, ya que estamos Es que había un subnormal antes que me ha metido una patada Aquí Ah Acompáñame Pues a ver qué nada ha sido, eh Que hijo de puta de verdad que lo haya hecho Si no, a lo mejor cuando salga del hospital se iba a mostrar Cuidarse un poco, hombre, que... Que joder Todo el día recibiendo hostias Por lo que te estaba diciendo Por lo que te estaba diciendo Es muy maja la chica esa ¿La buscamos? ¿Quién la...? Hablando de eso... ¿Vamos a algún bar? ¿A por algún bar? Venga, vamos al tíber si quieres Pero, amo, a ver ¿Vosotros queréis ir por lo que queréis ir? Nooo Bueno, pues... A ver Hay otro abierto Hay otro abierto No, pues da la casualidad De que no hay otro abierto Ah Que diga Y una pregunta ¿Qué diferencia hay entre la de 5.000 y la de 30.000? De hecho La diferencia es que estás un puesto más en la cola de prioridad Además de que en caso de que tengamos que gastar munición Te saldrá mal barato ¿Y es cosa mía? ¿O no aparece en la página el...? No entiendo ¿Ves? No O este ciego también puede ser Ah, no, sí Está abierto No cae más Mira Está abierto Nooo A ver Pues muchas gracias La verdad Gracias Muchísimas gracias Tengan buen día Chauuito Nooo Vamos al mecánico Primero hay que salirse de servicio ¿Sabes? Por eso Ah, pero que seguirse de servicio Yo sí Mira ¿Qué? Te hemos dicho algo Y lo está actuado Hostia Y luego Y luego soy yo La mala influencia Si es que no puede ser Aparta Y cuida Que tiene que estar la moza delante Y encima Y encima Me tratas mal Si es que no puede ser O sea Encima que te di el dinero Para la membresía Acostúmate a que te trate mal Ahora 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 también te voy a decir Me la ha pagado tú Pero casi me lo paga el médico Sí Eso es verdad Se ha emocionado y todo El médico Casi le dan dinero Para que se pague la membresía Ha sido muy bonito Si no sé Es muy malo ¿Se le ha gustado algo? No sé ¿Quién sabe? Creo que de aquí Eh Si me sale una membresía gratis Yo tiro por donde sea Escúchame Escúchame Si hace falta Me empieza a desnudar Ahí en mitad de recepción Escúchame 30.000 pavos 30.000 ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿No nos queda trabajando? Oye Una pregunta Kira Dime El tema para que se entere la gente De que estamos abiertos Uy le dice Kira Y no le dice a Moxie Lo he contado de respeto ¿Qué hostia tiene? Pues sí Pues la verdad Es la cosa Eh Le informamos De momento Le informamos nosotros ¿Te ha gustado esto? ¡Ha sido una polla! Ay Dios mío Comida Hostias No jodas Espera Voy a preparar gambas Que lo que más tengo Bueno A mí preparándolas aquí Apartados Muchísimas Tengo Gambas Tenga No Solo tengo ambas Bueno Bueno Pues Entonces Entonces ¿Cómo gestionamos? Eh ¿Qué ¿Qué trabaja? Yo Yo Tengo un juego con el Ahora todos Ahora trabajamos todos Vale ¿A eso me refería? ¿A eso cómo? Eh Creo que solamente Si pasas en el móvil También Pasas en el móvil y ya está Eh Eh Tú Espérate Yo ¿Tú quién? Ah No Es que claro Tú Cuando hay tres personas aquí ¿Sabes? ¿Tú quién? A ver A ver Eh Lo que te pasa por el Drillilus Y es que Dime Eh En el ¿Te acuerdas que te metió como un grupo de trabajo? Ajá En el hipotético caso Vale Hay una zona ¿Vale? Que la tenemos puesta como publicidad Si tú le das ahí Te salen varios archivos De publicidad Y de cosas ¿Qué ha metido a este? Le mandé la invitación del grupo Pero no Sí, sí Estoy ¿Has dicho que trabaja para nosotros? Sí No Falta el respeto Entré uno diciendo cariñito Y el otro ¿El otro qué? No Qué buen día se queda A ver Tengo comida Pero bebida no tengo ¿Eh? Bueno Todo el mundo con el móvil pues Oye Y estos cables Habría que recogerlos un poco Mucha verdad Eh Yo Yo Escúchame Yo es que ya les he cogido hasta cariño No te voy a engañar A ver si esos cables no hacen nada Eso es tan grande De conocimiento No te subas a la cocina Yo voy a pisar a la cocina Me quedaba bien Cocíname esta Van a saber un poco a asfalto Bueno Oye Sabor mecánico A ver Aquí le da la comida ¿Por qué me acuerdo que le da A este hombre no A mí A ti ya te he dado Yo tengo comida Oye ¿Quién cojones me ha dado comida? Yo no tenía comida Creo ¿Son gambas? No Tengo una hamburguesa Y un perrito caliente Ah No Pues Pues toma gambas Que te veo desnutrido Como un poco A ver Espera Che que como me cuida cuando quiere Pues claro Cuando 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 Las gambas Pero si ¿No son mis reyes? Uy Leo acaba de ¿Dónde? 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 ¿Qué acaba de? ¿A ver a ver? ¿Qué en el Leo? ¿Es tu colegio? ¿Es tu mujer? Ay Dios mío Oye pero ¿Pero dónde cojo? Ah ¡El edificio grande! ¡Puto Leo! ¡Puto Leo! ¡Qué genio! Oye no En serio Dile que vengas A ver Pareja Pareja De mi hermana Ve para acá ¿Pero te quieres poner la foto? Yo Voy Es que no sé Dónde estás apuntando Que no viene Le voy a llamar ¡Oh! ¡Ah! ¡Que me ataca! Ah ¿Que me ataca? ¿Qué dios? La batería Que me atacaba ¿Qué batería? Sí no Escucha Ahora te lo explico Ahora te lo explico Estamos finos A ver Poseen por favor Madre mía Yo de lado Porque soy más chulo Me falta la máscara No me gusta esta foto ¿Podría para mí máscara? No Joder casco Que te calle Chucky ¿Quién es el del silbato? ¿Ha suenado? Shhh Oye Queda yo riéndome No 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 Luego que si ¿En alguna forma Para que te tome de reen? Ni lo sé Ni lo quiero saber No sé No me deja No puedo No sé ¿Dónde se compraron armas? Cuidado No sé ¿En la alvadula qué? Por supuesto Esclava Esclava Chucky Mira ahora te digo Pero tu pelo parece que le han cago una coloma ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? No sé qué has dicho Mejor Ay, he pasado Nosotros dos Pero vámonos 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 Un coche Y vamos a poner música Ando Vale Si no te enterres Que de todo el mundo sale Estoy bailando con el nóctaro Y a ver Cuidado con la música ¿Qué pasa con la música? Por él ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Me va a doler la cabeza si ponemos música Pero si llevo dos días de fiesta Sí, no Pero depende de qué tipo de música No, hazme caso No hay mucho problema con eso No, ¿no? Conmigo no Con lo que quieras Hazme caso Si hubiese un problema conmigo Estos dos últimos días No me hubiese ido de fiesta No, también Parece que no me conocéis Creo que te está costando sacar el coche ¿Eh? ¿Es un parraqueo o algo? El coche volador no está ¿Qué ha pasado? Sí, no, no, no Los míos tampoco Espera